Música Queremos renovar nuestra invitación a que concurra nuestro estudio jurídico para que deje sus problemas en nuestras manos. Música Legalnea Servicios Jurídicos. En Resistencia, Corrientes 1034. En la ciudad de Corrientes, Moreno 476. Bueno, yo me había inscribido en 2000 y bueno, para mí fue algo muy especial. Pensé que no me iban a llamar y bueno, me llamaron y fue una cosa muy especial para mí. Y donar fue algo muy importante, marcó mucho en mi vida. Yo trabajo con chicos y fui a donar para una niña de un año. Y fue algo muy especial. En la hora de donar no sentí dolor. Fue algo muy impresionante y te llena de alegría sabiendo que con una cosa tan pequeña estás dando vida. Bueno, contame un poco el compromiso que se genera por parte tuya y cómo lo difundís después en tu sociedad. Y bueno, es un compromiso que tendríamos toda la vida. El donar es una cosa especial. Empezando a donar sangre, a donar médula es una cosa muy importante. Y bueno, la difusión es de cada uno. Hay muchas redes sociales que hoy están dispuestas a la difusión. Tanto los canales como las partes del internet. O sea, y bueno, depende de cada uno. Yo tengo mis amistades, tengo mi familia y de todos lados se puede difundir un poco. Marcelo Fleita, de la ciudad de Santa Fe. Él a los 47 años se encuentra que se enferma. No teníamos idea qué. Hemorragias. Pero hasta que le hicieron los estudios y que era de un cirrosis. Esa cirrosis fue a consecuencia de hepatitis C. Mi hijo nunca fumó, nunca tomó. Deportista, muchacho sano. Fue una sorpresa. Según el médico, ese hepatitis C la tiene hace muchísimos años. Él tuvo una transfusión cuando era niño. Pudo haber sido... Y bueno, primero trataron con un tratamiento de hacerle... A ver si mejoraba su hígado. Hasta que no hubo... Decidieron que había que trasplantarlo. Por suerte no pasaron muchos meses. Mucho antes de lo que esperábamos y también sufrimos porque todos los días esperábamos ese llamado al teléfono. Hasta que el 23 de febrero del 2015 llaman a la 030 que posiblemente tampoco no es que... Que sí, bueno, te trasplantamos. Y bueno, fue trasplantado. Una maravilla. El equipo de la clínica de nefrología de Santa Fe. Un equipo de maravilla. La familia con mucha fe, con mucha esperanza. Y todo salió increíble. Todo. Pero hasta que no te toca... Eso es lo que yo por eso quiero hoy estar acá presente. Porque es una cosa que hasta que no te toca... No tenés idea. Y esa es la idea. Que la gente aprenda, que conozca, que tome conciencia. No en el momento que nos toca. Porque por lo general hasta ahí... Yo tengo un hijo que es donante de sangre. Y yo decía, si sos flaco, ¿por qué donas sangre siempre? Cuando me tocó con mi hijo trasplantado. No me acuerdo cuántos dadores de sangre nos pidieron. Y ahí dije, perdoname Dios mío. Y gracias a que mi otro hijo siempre dona sangre. Porque ahí dije, yo que no... Decía, ¿para qué si vos sos flaco? ¿Por qué hijo? Y al final me di cuenta de que mi hijo era como que venía donando sangre para que otro done para su hermano. ¿Viste? Bueno, a partir de ahora entonces toda la familia donante de órganos, imaginamos de sangre. De órganos, sí o sí. Y lo que me interesaría es tener contacto con personas acá, familiares, de futuro trasplantado y de quienes van a ser trasplantados, que es lo que más me interesa tener. ¿Cómo comunicarse con ustedes? Y bueno, yo, mi teléfono es, la característica de acá, 63-88-33, es un celular. ¿Y así cualquier persona que sea de receptora? Claro, claro, de un ya trasplantado o de personas a trasplantar, que es lo que más me interesa. ¿Cómo comunicarse con ustedes? ¿Cómo comunicarse con ustedes?